Ni casa, ni casa sin gente, ni vienda digna, ni adecuada vela, lentes de nuestros barrios, parque público de artiller social, que los bancos devuelvan, que los pisos robados, que ven, sin frío y sin oscuridad. Exigimos que la ley por el derecho a la vivienda incluya como mínimo estas medidas de explicación directa en todo el territorio. La primera, la ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona subra situación de sin hogar. Dos, stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos de realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. Cuatro, regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para poder dar protección y estabilidad a las inquilinas del conjunto del país. Cinco, garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y el acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna. Seis, garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. Siete, ampliación presupuestaria para viviendas sociales y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo del parque público. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo. Y por último, participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo. Es imprescindible que la ley por el derecho a la vivienda incorpore estas medidas. Existe una mayoría social y también parlamentaria que las apoya, pero tenemos claro que solo con la movilización de toda la población conseguiremos esta ley, sea la garantía del derecho a la vivienda. Por eso os animamos a seguir atentos a nuestras redes sociales y a futuras acciones. ¡No te quedes sin casa! ¡Que no eres todos los barrios! ¡Fuera! ¡Unifes! ¡Que no eres todos los barrios!